¡México se encuentra rezagado a nivel internacional en cuanto a investigación y tecnología, ya que por cada mil habitantes hay un investigador, señaló Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, durante la entrega de apoyos a empresas michoacanas para la innovación e investigación en centros de trabajo. Durante el mes de julio, la Casa de las Artesanías tendrá concursos, muestras y exposiciones artesanales en diferentes municipios del estado como Tangancícuaro, Chilchota, Angaguan y Paracho, en ramas artesanales como alfarería libre de plomo, textil de lana y algodón y guitarra. El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, comentó que el anuncio de la precandidatura de Marcos Cortés a la gobernatura de Michoacán no es adelanto de campaña ni delito electoral, ya que el documento se filtró a la prensa. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán firmaron un convenio de colaboración para formalizar el contacto directo entre ambos organismos y permitir un acercamiento a los contribuyentes a través de sus espacios físicos o instalaciones. El operativo de las vacaciones de verano ya está en operación por parte de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco en Michoacán, pues este programa va de la mano con la verificación y vigilancia de bares, restaurantes y centros nocturnos, mencionó el delegado Miguel Idelfonso Mares Chapa. Bomberos municipales se manifestaron en contra del mando unificado con una marcha desde el obelisco a Lázaro Cardenas hasta llegar al Palacio Municipal para solicitar una audiencia con el alcalde. Piden respeto a los derechos laborales que dicen han sido violados.